Subtitulado por Jnkoil 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 Rico está caminando por abajo de la pared, ha sido eh. No, ya no, ya no. Me caí, wey. Estoy bien basura, wey. Por dios, pantalla negra. Aaaaah. Mis miselchitos del traje. No. No, no. No, no, no. No, no. Oh. Oh. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajajajaja! ¡Ay, mira, güey! ¡La pistola de plasma! ¡Estas muertas! ¡Grrr! ¡Sí! ¡Jajajajaja! ¡Dale, Dico! ¡Dale! 500 balazos Ah, rico no se muere Ah, ya se ha muerido ¡RICO! ¡500 balazos! ¡Sí! ¡Buena! Soy narco, eh ¡Cuidado! ¡No! ¡Muere! ¡Nate! ¡Viste rico! ¡Viste, güey! ¡No, hombre! ¡Cómo lo callé, güey! ¡Cómo lo callé! Te tardaste en... ¡Ajá! ¡Espera! ¡Estoy recargando! ¡Ay! ¡No me mates! ¡Ajá! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese coche! ¡Vámonos! ¡Vámonos, decón! ¡Ahh! ¡Qué ha pillado, Helio! ¡Mare rico, mare! ¡Ahh! ¡Es ok! ¡Uuuu! ¡Está andando en fire! ¡Machos! ¡Este es pinche nada! ¡Machos! ¡Corren putizas! ¡Qué ca**! ¡Ahh! ¡Sí es cierto! ¡Soy el único de color entre ustedes pinches amargados! ¡Y el de blanco! ¡Eres una mozada! ¡Lave blanco! ¡Uuuuy! ¡Eso qué duele! ¡Eso qué duele! ¡Eso qué duele! ¡Eso qué duele! ¡Lave blanco! ¡Lave blanco! ¡Lave blanco! ¡Ahh! ¡Qué pedo! ¡Cómo te mate! O sea... ¡No! No. No. Si me pegaste, bajaste el cubre y la granada quería que te bajara. No. No bajaste. No. No bajaste. No bajaste. No bajaste. No bajaste. ¡Gamper! ¡Mete la jonda! ¡Ay! ¡Muy flash! ¡Muérete! ¡ markada! ¡Oigan! ¿Dónde están todos? ¡Los quiero matar! ¡No! ¡ service Brian! ¡Ya! ¡ сталиte, WES Э cave! Escucha todo en la habitación Forever. ¡Dé! ¡Me dijo él y yo a Teddy los dos disparos! ¡Ay, no me dio! ¡No! ¡Sinple! ¡El dolor! ¡Qué buena Teddy! ¡Oper! ¡Qué espectacular! ¡Ah, qué pedo con Teddy, wey! ¡Ay mira aquí está bien pistola de negro! Bueno si, excelente, vamos a neglear Bajó mi n***a Ya no mato a nadie Yo te colchí No te colchí No me loco con tu Piché, para allá Ay, güey, que necesito Ah, ¿qué tal, guay? Yo te metes a Cyper, güey ¡Teddy! ¡Mamale! ¡Mamale! Esto ya acabó Hace mucho de la hora, no sé ni qué pasó ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Dónde te vas a Teddy! Fin del juego ¡Nooo hombre! ¡Ya me meto a Teddy! ¡Ya me meto a Teddy! ¡Ya me meto a Teddy! ¡Lol... ¡Lol... ¡Yeeeeeeey! ¡Tijua no va a estar en YouTube!